Es el mundo de luna, luna, luna. El pajarito hace su primer despegue. Sube, sube. Qué loco. ¿Cómo es que este pajarito aprendió a volar tan rápido? ¿Será que ellos nacen sabiendo volar? ¡Hoy es el gran día! ¿Será el cumpleaños de los pajaritos? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo que qué día es hoy? ¡Hoy es el día de aprender a volar! ¡Volar, volar, 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 volar! ¿Escucharon eso? Es el día de aprender a volar. Voy a volar. ¿Podré lograrlo? Volar es natural para nosotros. Nuestros huesos porosos ayudan bastante. Somos livianos como una pluma. Y con nuestros músculos fuertes movemos las alas todo el día entero sin cansarnos. ¡Estoy volando! ¡Volar es nuestro lema! ¡Volar es nuestro lema! ¡Lo hacemos sin problema! ¡Mueve las alas sin parar! ¡Un pájaro nadie se olvida! ¡Volar es nuestro lema! ¡Volar es nuestro lema! ¡Volar es nuestro lema! ¡Y el cuerpo va a la izquierda! ¡Inclina las patitas un poquito y luego seguirá subiendo! ¡Volar es nuestro lema! ¡Volar es nuestro lema! ¡Volar es nuestro lema! ¡Qué lindo canta! ¿Cómo será que cantan los pájaros? ¿Será que además de volar, la mamá pajarito también les enseña a cantar? ¡Ay, son tantas preguntas!